Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll, volvemos con Infinity, volvemos con la caída del Arconte, que lo he dicho mal en el vídeo anterior, hoy he estado entrenando, para decirlo bien, Arconte, que me regañaban los demás. Y bien, voy a presentar a los jugadores y al DJ. Buenas noches, Jesús. Muy buenas. Buenas noches, Berto. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Curino. Y Hamleto es el máster. Buenas noches. Buenas noches. Y los mandos son tuyos. Bien. Os recuerdo la situación de cómo estabais en este momento, ¿no? Como si fueran la primera escena de una serie antes de que empiece con su resumen ese que hacen todas las series, para quitarnos 10 minutos de capítulo. Estabais dentro de la zona del mapa, no sé si lo veis ahora mismo, si lo tenéis delante, estabais en la zona 33, que es un pasillo al fondo de la zona de hangares, y estabais observando un cuerpo de una minera en el suelo. Está metido en una de estas bolsas para cadáveres, y el que os está mostrando el cuerpo es Nicolai Paskin, que es el panoceánico que se dedica a los servicios generales dentro de la base minera, que es el que repartía la comida con el carrito a los mineros y a los científicos de la base. Y os llevo hasta ahí porque en uno de los armarios que hay ahí, de los clóset, es un sitio frigorífico, ¿vale? Bueno, frigorífico, con que no tenga calefacción ya se enfría, ¿no? Con la temperatura del ambiente. Y ahí estaban conservando algunos cadáveres. Sacó uno de la mujer porque estabais buscando a Visaya Ambat, que es la agente del Burunuar que estaba aquí infiltrada. Os descubrió el cadáver, abrió la cremallera, porque pedisteis que os enseñaran los cadáveres, y visteis que no es ella, que no es la doctora Ambat. Y entonces él os dijo que Ambat no estaba muerta y que la tenían presa en el subsuelo, los científicos. Antes de eso, os recuerdo un poco... Sí, perdón, no se ha hablado, Curino. Antes de eso, os recuerdo a que vinisteis aquí. Y vinisteis aquí porque una científica panoceánica, la doctora Amaral Ferreira, disparó a la cabeza incluso, o sea, al jefe de los mineros, Daegiun Park. Y, bueno, pues iniciándose aquí una especie de batalla campal y una guerra entre los panoceánicos y los de Yuyin, unos mineros y otros científicos que estaban en la base colaborando juntos. Y vinisteis aquí, después cortaron las comunicaciones, vinisteis aquí para ver qué pasaba, porque al no haber comunicaciones y la gente mandara esa información fuera antes de que cortaran las comunicaciones, vinisteis a ver qué pasaba. Entrasteis y lo primero que visteis que estaban los mineros en una zona, los científicos en otra, había una barricada hecha con muebles y con cosas que habían cogido por ahí. Los científicos estaban armados, los desarmasteis, visteis que en la sala de comunicaciones estaban todos los equipos reventados, que había habido una explosión. Y la situación en la que estáis ahora, pues es esa. ¿Ahora mismo estamos todos juntos con los mineros o estamos algunos separados? Estábamos todos juntos en esa parte, en el pasillo 33. Con el par de mineros que quedaban. No, quedan tres mineros, yo creo. Sí, esos tres, ¿no? Tres, el resto también nos dijo que están tirados por el exterior muertos. ¿Podría haber más cadáveres? Fuera podría haber más cadáveres y luego también en la plataforma minera. Porque recuerdo que esto es una base y luego la plataforma, que es como una pequeña base también que se mueve, es la que se mueve por los terrenos, por la región de, pues de, joder, pues eso, cogiendo los metales, ¿no? De excavación en excavación. Vale. Bien, pues hay que ir a ver si es verdad que nuestro contacto... Bueno, nadie sabe que AMBAT es contacto de los 12. Bueno, el paseánico que se encarga de la comida y tal sí lo sabe, que es el que nos ha dado ahora la información. ¿A ese sí que lo sabía? Sí. De hecho, el que nos ha dicho a nosotros directamente dice, oye, ¿sois del Boulonuar? Y tal. Claro, vosotros os preguntó si eres de Boulonuar. Perdona, perdona, Jesús. Sí, sí, no, no, yo qué se va a decir. Y a ver, yo, viendo la situación, mi compañero y digo, parece que la cosa se complica y que nuestra tapadera no va a durar mucho. Tal vez debiéramos identificarnos como del Boulonuar, para que vean la seriedad de todo esto. Yo creo que lo... ¿Porque requisamos las armas del otro bando? ¿Puede ser que requisemos...? Sí, yo creo que lo hicisteis. Sí, sí, sí. O sea, que están desarmados. Están desarmados y nosotros tenemos armas. Realmente, yo iría al otro lado y pediríais que íbamos a expresionar los sótanos. ¿Qué dices, Cinco? Yo creo que ambas opciones me parecen buenas. Creo que, por una parte, tenemos que ya, a veces, entregar todo esto, encontrar dónde está la gente comprometida. Por su bien. Me gustaría que lo hiciesen conmigo. Pero, de todas formas, no tenemos que perder el foco en nuestra misión. Es que tranquilicemos los altercados, que no se escale el conflicto. Así que, si tiramos de rango, pueden sentirse amenazados. Tenemos que intentar que mejore la convivencia. Aunque creo que es imposible. Se han cargado ya 12 mineros de Yuyin. Y también parte de nuestro objetivo es que esto no sea un motivo de guerra entre las dos facciones. Eso es. Y está en una balanza muy hacia un lado. Barramos debajo de la alfamera todo lo que se pueda bajar. Tenemos que encontrar con Pereira y entregarla a cambio. Se han cargado a 7, a 7 mineros. 7 mineros, ah, vale. Bueno, Ferreira estaba en la mina, puede ser, ¿verdad? Amaral Ferreira se ha ido. No sabéis dónde está. Ahí tenéis, las pistas las tenéis en Rol20. No sé si la habéis visto, la he actualizado. Si queréis echar un ojo así en rato. Vale, yo entendí que estaba en la excavación, Ferreira. No sabéis si está en la excavación o no. No se conoce. Vale, pues yo voto por ir a la misma abajo a rescatar a Ambat, a ver si es verdad. Voy a ir a la casa abajo rápido. Vale, el del carrito está aquí o se ha pirado. Está ahí. O sea, vosotros estáis con él. Al fondo del pasillo, justo al lado de la puerta, estáis con él. El resto de mineros están en el hangar entre ellos hablando. Vale, vale. Pues le quiero intimidar un poco. Quiero hablar con él porque no me acuerdo si lo hicimos. Si lo hicimos, no lo hago, claro. Porque quiero saber si nos están teniendo una trampa. ¿Vale? Entonces, al del carrito le quito, se paro del carrito. O bueno, no sé si ha venido con el carrito, ¿vale? No, no. Ha venido a enseñaros los cadáveres. Estáis solos con él en el pasillo. Vale, vale. Me acerco y le digo ¿Y tú por qué traicionas a los tuyos? ¿Por qué nos estás contando todo esto? Porque yo soy yo soy fiel a mi amiga, a Mbad y a que todo esto no se le salga de madre. Bastante he tenido con conseguir que me dejaran ir hacia uno u otro lado de la barricada. Vale. Es que eso me parece un poco extraño. Pero bueno, cosas más raras. Bueno, pues tira la psicología. Como como nos esté tendiendo una trampa y logre sobrevivir acabarás tirado en la nieve. Amigo. Bueno, entiendo que que desconfíen de mí pero pero bueno sé que eso no le va sé que eso no va a pasar. No le estoy tendiendo la trampa. Solo espero que 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 te hayamos de vuelta. Un éxito. Bueno, pues a ti te parece que está bastante nervioso pero que probablemente dice la verdad y sus nervios se deben a a que os tiene delante y le imponéis un poco y encima le acabas de amenazar. Vale, vale. Pues bueno, pues recordar que tenemos que usar daño no letal. No debemos matar a nadie para no para no crear un conflicto con con nuestra con nuestra facción. Vale, pues yo me yo iría para allá ya. Sí, cuanto antes. Vale. Os recuerdo que podéis hacer daño no letal con los efectos. A no ser que hayáis traído no ser que hayáis traído munición no letal que también me vale. No me hace falta se apuntar a las piernas. Vale. Estoy con cinco. ¿Quieren que les acompañe? Pregunta Nicolai. ¿No te cogerán manías tus amigos? No. Es verdad. Vale, está bien. Si pueden decir que sí, 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 será lo mejor. Será lo mejor. Así no sabrán que les he dicho que está ahí abajo. La entrada al subnivel está en el comedor. Sí, me acuerdo de esas escaleras que bajan. Claro, claro, pueden decir ya ustedes lo que quieran que van a inspeccionar la base o lo que ustedes consideren. Me parece muy bien. Estaré aquí si necesitan mi ayuda o lo que sea. Espero que todo esto se resuelva lo antes posible. Pues veamos prestos. Yo voy encaminando hacia el comedor. Yo también. Llevo mi arma preparada. ¿Vale? Llevo mis pistolas que es lo que tengo. Mi pistola pesada la llevo la llevo en la mano para intimidar. Por si alguien intenta algo que vea que voy preparado. Vale, cruzáis el hangar y en el que hay un vehículo y están los mineros hablando entre ellos. Ya han dejado las armas que tenían que eran unas barras de hierro y bate de béisbol cosas cuchillo en fin. Y están hablando entre ellos y parecen contentos porque estáis por aquí ya. Cuando atravesáis las puertas dobles que llevan hasta hasta el pasillo de conexión digamos por donde entrasteis antes digamos que es como si fuera la tierra de nadie de esta base la frontera veis que hay uno de ellos uno de los científicos del tal Javier está mirando a través de la ventana vuestra nave inspeccionando ahí como viendo a ver que porque antes le dijiste si no si no si no acordáis y os lo recuerdo que había que había refuerzos en la en la órbita del planeta. sí y creo que no sé si lo hiciste con una tirada o algo si lo creyeron bueno bueno se da cuenta de que estamos detrás de él o sigue mirando a la ventana de la nave sí sí si no queréis hacer sigilo se da cuenta claro las puertas se van abriendo se abren así cada vez que pasa alguien y suenan y claro sí vale os mira y agacha la cabeza y ya está y os deja continuar no le digo no no tranquilo le cojo así la nuca y digo mira bien y le pongo la cabeza ¿qué quieres ver? sí es nuestra nave tranquilo tranquilo Dimitri tranquilo un poco joder como sois los de los 12 maldita sea se hemos dado órdenes de que estéis en el comedor yo haría caso a mi amigo Dimitri si no quieres que te parta la cabeza joder vale ya está ya está y empieza a andar delante de vosotros cuando se aleja un poco más pensábamos pensábamos que hayamos un poquito más refinados la verdad se me está acabando un poco la paciencia no que voy a engañar y me he hecho a andar hacia el comedor sí yo también me voy siguiendo pues atravesáis el pasillo y van quedando las puertas y las estancias a cada lado y llegáis hasta hasta el comedor en el que están sentados en unos en una especie de sofás o bancos pegados a las paredes del fondo los otros tres científicos el tal Alfonso el el otro John y el italiano Panini en cuanto en cuanto llegáis al comedor la puerta está a la izquierda la que va hacia abajo ¿no? sí vale luego cuando llegue quiero mirar a todo el mundo señalo a la puerta y digo ¿cuántos hay abajo? nadie 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 responden todos al mismo tiempo saco la rebanada de Seu golpeo contra el suelo ¿cuántos hay abajo? que no hay nadie de verdad que no hay nadie contesta uno de ellos Alfonso vale pues y Javier que estaba de pie que había venido con vosotros dice tranquilos no hay nadie abajo de nosotros vale vamos a bajar poco hay nada que de interés no sé a qué van ahí pero bueno a echar un vistazo tenemos que revisar toda la base Jumbaba Jumbaba y le digo así ¿no creéis? también no excluya de mito y es decir si escucha cuando digo quizás alguien alguno de nosotros 3 se veía quedarse aquí arriba no sé que sea peor que falte uno ahí abajo o que se desmanden o creéis que están controlados aquí sabemos que no tiene me quedo me quedo yo me quedo yo si queréis bajar vosotros vale yo antes de bajar digo antes de bajar digo si encontramos gente abajo sabremos que nos habrá mentido por consecuente empezaremos a tratarles como personal hostil prepárense para las consecuencias ah pero gente que gente porque yo nosotros no sabemos si han entrado si entra algún minero o sea de nosotros para la Oceania no hay nadie ahí dentro ya lo comprobaremos ahora pues mientras bajan yo les quiero preguntar por Ferreira les quiero ¿dónde está Ferreira? ¿qué saben de ella? ¿cuánto tiempo llevan trabajando para Ferreira? y les hago un interrogatorio mientras ellos bajar vale vale nada vosotros bajáis y tú te das cuenta Jumbaba que están están nerviosos normal se ponen nerviosos porque encima habéis venido directamente a la puerta de aquí vosotros sabéis lo que vais buscando si vale pues si colaboráis estáis a tiempo todavía si colaboráis los cargos serán menores si no colaboráis como ha dicho Dimitri se os considerará ¿cómo has dicho? personal hostil eso puede tener graves consecuencias uno de ellos va a abrir la boca pero Javier le da un codazo no nos está permitido la tortura pero hay otros métodos que puedo utilizar así que no me considero una persona muy agresiva me considero una persona que doy oportunidades a todos para que para que colabore vosotros sabéis lo que está bien y lo que está mal así que lo voy a preguntar por última vez y después esperaremos a que mis compañeros suban y me digan lo que han descubierto y ya decidiremos cómo actuar porque aquí somos la ley no sé si lo sabéis os habéis dado cuenta y podemos agatar las no las las disciplinas que podemos usar con vosotros así que qué sabéis de Ferreira o qué queréis contar que no os habéis contado todavía mientras estás hablando preguntando y diciendo todo eso cincos y Dimitri están bajando las escaleras y os digo lo que pasa vale lo que veis vais bajando las escaleras y lo primero que veis al bajar es una unos pasillos ahí y hay bueno vosotros tenéis los mapas vale podéis moveros tenéis los mapas de la base y podéis moveros donde creáis conveniente veis las puertas que hay veis que tenéis un pequeño armario a la izquierda o sea a la derecha también los armarios son imaginaos un con un armario empotrado pero con con puertas de hierro como si fueran una verja y dentro hay estanterías con cosas ya está a la derecha tenéis un tenéis una puerta con un con un cristal traslúcido a la izquierda perdón y pone laboratorio prohibido el paso y luego en la siguiente hay otra puertecita que es la que da un pasillo y luego al otro lado de la escalera es la que veis aquí un poco más para abajo en el mapa es la que da a otra zona hay otra puerta ahí no parece nada raro de momento está todo bien limpio ordenado es verdad que es un pasillo yo por si acaso voy a sacar el fusil ya no me fío nada de nada yo también lo saco y le hago una seña de imité así como si fuese muy militar y me pongo apuntando hacia una de las puertas la que elija él o por ejemplo la del armario para que las vaya oyendo bien abro el armario el armario a ver veis lo que hay porque os he dicho que es una verja ah vale si lo queréis abrir me parece bien pero si le voy a la 29 que es una puerta ¿no? si eso es la puerta traslucida que pone el laboratorio prohibido el paso ¿se ve algo? a través de la puerta no vale pues abro la puerta la puerta está cerrada reventamos el cristal allá con la parte de tracelada ese cristal se echa abajo lo que va a faltar vale si le dais un par de veces está duro se acaba rompiendo y cuando cede entra el grito de agentes del U12 manos arriba no parece haber nadie de hecho el sitio está oscura y y es un laboratorio o sea con sus cosas de laboratorio sus microscopios sus pantallas encendidas vale ¿le alguna seña a 5 para seguir con el siguiente pasillo? si vamos a hacer no yo yo quiero revisar en el laboratorio un segundo ya que yo soy el científico pues guardo un momento el fusil y quiero revisar un poco por allí en lo que están trabajando en los ordenadores encendidos mirando algunos los datos que aparezcan a voz de planta en la pantalla los típicos plan malévolo para matar no sé quién pincho ahí vale y tú dimite ¿qué haces? me quedo vigilando todas las escaleras que no suban debajo de nadie ni que salgan de la otra puerta vale pues consigues no sé si te cuelas por la puerta porque la puerta no la puedes abrir tiene una cerradura electrónica si no te puedes colar por la puerta un poco es muy difícil por el agujero que hemos hecho ¿no? sí 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 oye pues saltas ahí pisando los cristales en cuanto pisas el laboratorio se empiezan a encender las luces al detectar un cuerpo y te recibe un un team bot un remoto que estaba por allí se acerca hacia ti y ahora me cuentas como te lo imaginas vamos con con Jumbaba te dicen el que habla es Javier que es el que habla normalmente y te dicen ya os lo hemos contado todo no sabemos dónde se ha ido la jefa vale nos ordenó ¿eh? sí ya sé lo que nos habéis contado lo que creo es que no estáis colaborando entonces si descubrimos o descubren mis compañeros ahí abajo que no estáis colaborando pues tendremos que tomar medidas es lo que estoy diciendo y os estoy advirtiendo porque me gusta dar oportunidades a la gente bueno tal vez supongo que ustedes habrán venido aquí porque alguien les avisó ¿no? ¿aquí a dónde? ¿a a esta base? sí ¿sí? sí alguien nos avisó pues bueno resulta que uno de los nuestros que ahora mismo se ha ido que ahora mismo no está aquí atrapó a esa persona que habló con ustedes y que es una minera y está ahí abajo ¿quién le atrapó? ¿cómo se llama? ¿da nombres? ¿fuiste tú? no titubea un poco fue Michael Fernández ¿eso sé quién es? ¿no será del carrito? no es es alguien que no está aquí dice un científico vale vale si quieres apúntalo o no sé Michael Fernández sí sí fíjate que sí lo voy a apuntar no que lo apuntes en tú tú como jugador sino como personaje para luego no sé si quieren mirar la gente que haya aquí los nombres de las tripulaciones lo que sea o de la gente de la base entonces cuando dice cuando él dice el nombre dice Michael Fernández el resto los otros tres lo miran ahí con los ojos muy abiertos como diciendo madre mía ¿qué está diciendo este? quiero saber si me están mintiendo aquí estamos utilizando la psicoguerra ¿ellos? en el juego no entiendo tu pregunta utilizando la psicoguerra ¿quieres utilizarla? sí si la vamos a usar como psicoguerra si no no o sea si no pues no yo en principio no pensaba liarme con eso por eso no vale vale pues entonces vale entonces lo que quiero saber es si me están engañando si puede que que me esté engañando me esté dando una pista falsa lo que le digo es espero que me esté diciendo la verdad al final todo sale a la luz al final vamos a descubrir lo que ha pasado aquí y que mienta quien no colabore va a pagar las consecuencias ¿quieres hacerlo con Javier? quiero con ¿quién ha hablado? sí con Javier vale pues vamos a hacer una tirada enfrentada vale ¿de tu psicología o persuasión? no sé qué es lo que quieres hacer no sé qué es lo que concretamente persuasión no porque bueno lo que quiero ver si lo que me ha dicho creo que puede ser verdad si tú veas si ha hecho algún gesto que me indique que está mintiendo que me la está intentando colar que quiere a ver él él no pero los demás sí los demás están extrañando de lo que él habla y tú de eso te das cuenta por eso me da cuenta vale pero no sé si se están extrañando porque está hablando está hablando o sea está contándolo todo y los otros están diciendo joder ¿por qué está hablando? ¿o por qué está metiendo esta trola? vale o sea que entonces lo que quieres o analizar la situación o a él quieres hacerle un ataque la situación la situación pues entonces análisis o psicología análisis o psicología a ver que tengo el análisis ¿dónde está el análisis? análisis que no tengo ninguna ficha abierta ahora ya la he visto no no pues con psicología vamos allá vale te necesitas un éxito y a partir de ahí te voy contando cosas creo que que no gasté ningún punto de infinito a ver no tenéis perdón sí punto de infinito sí lo que no tenemos es inercia ah eso perdón sí cierto si esta partida no está saliendo inercia vale no 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 voy a gastar voy a ver si tengo suerte un éxito pues a ti te parece que según por las reacciones de ellos es probable que no esté contando toda la verdad o que lo que esté diciendo no sea del todo cierto vale me estáis tocando las pelotas vale como antes hemos registrado a la base en qué habitación los podía dejar encerrados los podías dejar encerrados en el en cualquiera de las habitaciones en cualquiera de los sitios en los que duermen que tienen camas sí en cualquier sitio que veas que hay una puerta vale pues les digo vamos a a las habitaciones os voy a dejar encerrados allí como manera preventiva por no colaborar ya aclararemos cuál es vuestro castigo vamos y les señalo con el arma para para que me hagan caso joder y delante joder siempre se te tiene que ir la boca no sé qué empiezan ahí a criticarse unos a otros y van van pues eso los van delante de ti y dónde los metes en cual de ellas en la primera en esta vale pues lo cierras ahí el cierro y me aseguro de que no lo puedan abrir desde fuera sale de dentro vale no sé si lo sé hacer o no sé o lo que sea pero intento que lo hago lo mejor posible vale nos puede cerrar ahí vale vale y de pano de esta de esta parte de la base eran ellos tres nada más más el del carrito ¿verdad? sí los cuatro y el carrito vale todo esto se lo comento a mis compañeros he encerrado a los tres de panoceanía en en una de las habitaciones no me fío de ellos estaba intentándome engañar o mentir no sé no son trigo limpio voy a registrar el resto de la de esta parte ¿vale? mientras vosotros subís si necesitáis ayuda me avisáis y bajo ¿vale? y empiezo a registrar esta parte todo lo que no hayamos registrado no no hago un un registro súper detallado pero si voy a mirando revuelvo las cosas si veo algo sospechoso sí que me centro más en ese lugar pero en principio es un vistazo un poco superficial vale vosotros que estáis abajo dimitri cinco 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 el el teambot se acerca ¿qué forma tiene? pues el teambot yo me lo imagino como una especie de de mini robotito flotante vale sin patas que va evitando con algún tipo de dispositivo con unas manos bastante finas muy 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 finas pero que son muy maleables para manejar todos los tipos de cacharros y blanco impoluto blanco laboratorio con una pantalla que tiene por cara donde podemos traer datos y ahora mismo tiene iluminado lo que serían los ojos para simular a una figura humana o nomo no le conozco señor aquí no se puede entrar tenemos permiso para estar aquí solicito conexión a todos los dispositivos no tengo constancia de ese permiso señor eh pues le preparo una transferencia de datos para adjudicarte nuevos permisos permisos recibidos y se aparta entonces empiezo a mirar por allí pero millón para el robotito ¿cómo te llamas? unidad unidad 03 la base troll hatán todos me llaman Mike Mike vale creo que descargues el que vuelque es el último contenido del laboratorio a mi conlog directamente vale pues te vuelca hay unas investigaciones y este parece ser el laboratorio de Amaral empieza empieza a meterte ahí pues de los minerales que estaban encontrando de la cueva que habían encontrado donde estaban donde estaban sacando un montón de Teseum cosas bastante normales de una científica topógrafa ves que había que incluso tenía había datos que se estaba guardando para panoceanía o sea a pesar de estar colaborando junto con junto con con los mineros había cosas que había descubrimientos y cosas que ella se estaba se estaba guardando información útil e importante que podría ser clave para panoceanía con el tema de los minerales nuevas cosas nuevas aplicaciones que se le pueden dar nuevos usos pero vamos si que son datos de investigación voy a buscar o de hecho Mike que te hace dime todo lo que sepas sobre Daeyun Park el señor Park es el es el jefe y capataz de los mineros y que ha pasado con él y que relación tiene con ¿cómo se llamaba? Amaral Ferreira una relación estrictamente profesional que yo sepa no sé qué ha pasado con él ¿le ha pasado algo? me apenaría mucho que le pasara algo al señor Park ahora le ponen sentimientos a estas cosas pienso para mí no lo digo yo ¿cuál es el último registro del capatazo de los mineros que tienes? no tengo registros de los mineros mi trabajo está aquí en laboratorio de la doctora Ferreira no suelo no suelo salir de aquí aunque me gustaría ver el cielo alguna vez cuéntame ¿en qué estaba trabajando la doctora Ferreira y por qué se ha marchado? la doctora Ferreira estaba trabajando en los asentamientos de Teseum que hay alrededor de unos dos kilómetros al sur de aquí y se fue hace unos tres días le tocaba el turno de ir a la base con los mineros en la investigación y volvió estuvo aquí muy poco tiempo la saludé y apenas me habló pero la noté extraña ¿no dijo nada en alto como hablando para sí? no normalmente me saluda y tenemos alguna conversación sin interés pero no dijo parecía otra persona ¿cómo te ha perdido? desde entonces no he vuelto a verla si la ve dígale que la ha hecho de menos ¿quieres venir a buscarla? y así de paso ves el cielo sí me encantaría pues venga sígueme pues nada el timbo va contigo cojo salgo como puedo del laboratorio entre los cristales y sale Mike ¿eso qué es? una señor nuestro nuevo agente a lo mejor nos resulta de utilidad eso sí Mike tienes que ir en silencio ¿vale? de acuerdo ¿pero habla por sí solo? le diga cinco claro luego tú no hablas por ti solo a veces es bien peor y empiezo a caminar en dirección al siguiente pasillo ¿al siguiente pasillo dónde es? el que tiene la puerta rota no el otro el del 31-30 dices o el del 28 31-30 tiene la puerta rota que abre para la pared no lo podemos ¿la puerta rota? como que tiene la puerta rota no, no hay ninguna puerta rota hay una puerta y hay dos habitaciones podemos ir a ese pero si os fijáis en el plato la puerta abre abre raro ¿no? no, son todos igual hace como el arco de apertura de la puerta para ver hacia donde abre claro, abre hacia dentro del pasillo vamos una pregunta ¿estáis en 28? no, estamos en en el 29 en ese pasillo eso sí eso sí es una el 29 es una habitación ¿no? sí vale donde acaban de estar ellos en el laboratorio un laboratorio pequeño entráis al pasillo y ahí está la oficina de la doctora Ferreira y un cuarto de baño si no hay nada vamos al 28 ¿no? estamos rodeados déjame conectarme a los rodeados de Ferreira ¿de acuerdo? que a lo mejor ahí hay algo y entro yo en la habitación voy directamente a los rodeados y empiezo a conectarme enchufo mi conlog directamente es cuando me salta el virus y estaño te conectas con el conlog y y te pide una contraseña Mike ¿cuál es la contraseña? pues te la dice 5 3 4 3 2 ¿no es cierto? se abren se abren los archivos se abren y empiezo Dimitri si queréis vete avanzando tú revisando el siguiente pasillo creo que te compara un ratillo de acuerdo y me voy para el 28 y yo me puedo presionar todo lo que haya por allí vale ahora te digo ahora te digo cosas cuando llegas abres la puerta del 28 sí ves justo detrás de la puerta un trapo lleno de sangre trapo blanco patadón a la puerta agente Dimitri del U12 manos arriba y tienen las armas no se oye nada el pasillo está a oscuras perdón sí bueno sigue avanzando empiezan a encenderse las luces ahí a lo largo de todo el pasillo si tengo aunque se enciendan las luces si tengo alguna linterna en el fusil la enciendo para que igualmente me ilumine y sigo repitiendo agente Dimitri del U12 tienen las armas y levanten las manos segundo aviso no se oye nada vale y vuelvo a repetir agente Dimitri del U12 tienen las armas y levanten las manos tercer aviso prepárense para decidir ataque letal digo el arma sigue en la letal vale nada llegas a la última a la siguiente puerta porque estás por el pasillo vale pues nada abres la puerta y delante de ti hay unas escaleras que bajan y un pequeño pasillo a la izquierda que lo que ves ahí es como un ascensor o un montacargas y luego las escaleras que bajan abajo como tú llevas el fusil las linternas esas antes de que comiencen a encenderse las luces al alumbrar hacia abajo hacia las escaleras ves en el justo al final de la escalera en el descansillo aquí en esta zona si los restos de un team bot destrozado te parece que es un team bot porque tiene una cabeza muy parecida a la de Mike en el suelo en el suelo he hecho mierda destrozado y aquí te dejo aquí te dejo ok juzbaba dime has visto durante este rato un laboratorio que es el 13 el de aquí has visto un laboratorio has visto la sala de comunicaciones que estaba reventada has visto un vestuario la cocina armarios una zona de residencia normal que lo único que cambia así con con otra con que no es que no es muy normal no pues es la sala de comunicaciones y la y el laboratorio que quiere investigar en algún sitio en concreto no te parece ver no hay cosas no te parece ver nada raro ni cosas raras ni nada la sala de comunicaciones ya la investigó 5 o sea que esa hay nada el laboratorio no me acuerdo si lo hicimos yo creo que no vale pues me detengo más en el laboratorio porque al final algo está pasando aquí y yo sé que al final siempre son motivos económicos robo de datos lo que lo que provoca este tipo de de arcercados así que me detengo en el laboratorio y compañeros estoy investigando el laboratorio de la planta de arriba como vais por abajo habéis encontrado AMRAP habéis encontrado armas recordad que nos dijeron que esto antes era una antigua base militar y que de aquí sacaron las armas los panoceánicos de momento nada estoy estamos intentando sacar datos sobre la doctora voy a ver si encuentro datos sobre un tal Michael Michael Fernández dicen que es el que atrapó a AMRAP AMBAD perdón AMBAD yo me fío hacia Mike Mike tu nombre no sea Michael Fernández ¿no? no yo solo soy Mike a secas vale vale pues oigo yo que 5 habla con alguien sí vale ¿con quién hablas 5? hemos adoptado un tipo de caída tuya nuevo por el grupo estamos trabajando ahí perfecto ¿y él sabe quién es Michael Fernández? no bueno Mike ¿sabes quién es Michael Fernández? ¿te suena? el doctor Michael Fernández topógrafo el doctor Michael y le he transmito a Jumbaba vale ¿dónde está? ¿dónde está? no suelo ver a Michael Fernández alguna vez lo he visto es un hombre simpático pero ahora no sé dónde está hace tiempo que no veo a nadie es la primera persona que veo y me da la sensación de que ocurre algo a mí también a mí también se lo digo a Jumbaba que hace hace tiempo que parece que no lo habéis vale voy a registrar el laboratorio a conciencia lo he hecho si necesitáis ayuda avisarme y bajo corriendo ahí yo cuando me habla Jumbaba describo la situación que he visto un trapo sangrentado y que veo un robot roto sigo examinando la zona ¿pero ves a alguien? de momento no y me he estado identificando con voces de voz ten cuidado Dimitri que tengan ellos cuidan conmigo si también es cierto intenta no matarlos vale Jumbaba Jumbaba te pones a buscar por el laboratorio y puedes hacer una tirada de análisis o te describo un poco la zona y tú me dices dónde buscas lo que prefieras descríbeme descríbeme la zona vale en el centro están las las típicas mesas vale tienes una hilera así de mesas que las ves así de frente con con utensilios de laboratorio ves incluso algunas piedras que están analizando y y cosas no están aprovechando científicos para pues eso para para investigar los minerales y que se descubren aquí en en la zona de la derecha hay unos hay unos hay unos frigoríficos y unas y unos armarios y en la zona de la izquierda hay unas mesas con ordenadores uno de ellos está un poco más alto que el resto que es como un ordenador distinto que se dedica a otra cosa vale y te das cuenta de que hay un par de cámaras en lo alto que están grabando la habitación bueno no sabes si están grabando la habitación están las cámaras y ya está sí pero que se puede utilizar para grabar la habitación sí o para ver que grabaron en el pasado o cualquier cosa sí vale pues voy me acercas a mesa central la examino un poco a ver que veo ahí si veo algún tipo de papel documento algo que me llame la atención nada que te llame la atención los documentos la mesa central dices sí sí la mesa central ahí nada que te llame la atención son documentos de las investigaciones que estaban haciendo los científicos y todo eso sigo avanzando llego hasta ese armario de muestras creo que has dicho ¿no? lo he hecho un vistazo si veo algo que me llame la atención todo parece en orden de alguien de gente que está aquí trabajando normalmente levanto la cabeza veo esas cámaras y me fijo en los ordenadores veo que hay unos que están más bajos y uno que destaca entre el resto toco en el que destaca aquí está más alto sí es es un circuito cerrado de cámaras de televisión de televisión perfecto voy a ponerme las imágenes si puedo acceder a ellas te pide te pide contraseña te pide un un nivel de usuario maldita sea contacto con cincos porque yo no estoy a hackear dime cincos no sé si puedes acceder al sistema y encontrarme una clave de usuario prueba prueba con esta y le canto el 537 pruebo vale funciona guay cincos eres un maquinón ha cogido la de Ferreira pues tienes acceso a las cámaras están apagadas ahora mismo vale pero yo más puede encender la de la habitación donde los he encerrado o sea o son solo cámaras de circuito de esta habitación de la 13 son de circuitos de aquí de los pasillos y del exterior vale o sea tú te pones a mirar y pues están hay una en el hangar hay otra en el la de la hangar no se ve se ve que los mineros se la han cargado ya hay otra en el en el espacio puerto este en el elipuerto bueno aquí donde había aterrizado la nave hay otra que da al exterior que se ve todo el exterior y luego por los pasillos y el laboratorio vale son cámaras un poco para vuelvo a que quiero revisar revisar grabaciones lo que pasa es que esto me puede llevar tiempo así que voy a fechas concretas voy a todo lo que pasó aquí ocurrió hace 3 días si vale voy a ese día voy a ese día que pasó algo a ver si aquí ocurrió algo si la grabación está en audio o solo es vídeo vídeo en principio vale voy a ese día a ver que que pasó vale pues empiezas empiezas a buscar y mientras estás buscando ahí en los días dándole al dándole para que avancen rápido para no perderte nada ves a la gente muy rápido entrando saliendo haciendo sus cosas y vamos con vamos con el resto con vosotros perfecto con que continuamos con Dimitri o con 5 conmigo mismo vale estás en el ordenador y descubres una especie de diario de notas que Ferreira ha estado tomando hace tres días parece ser que hay una una nave que ha tenido un accidente aquí la una nave de la de la compañía de la compañía de Eugene que está trabajando aquí para que la empresa digamos la corporación no y y y se estrelló en Troljatán cerca del según pone ahí cerca del 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 yacimiento actual que tenía entonces ella ha cancelado la agenda de los trabajos que tenía aquí y se fue a adelantó su turno el turno de trabajo que ella tenía puedes ver una agenda vale ya os lo lo explico en el que hay los mineros se dividen vale digamos que la empresa lo que quería era al encontrar esta base era acelerar acelerar las excavaciones no y las investigaciones entonces en lugar de ir con esa base pequeñita movible a todos los sitios y que hubiera un turno de trabajo lo que lo que hacía era tener gente en la base y gente en la plataforma para que se fueran turnando y así no parara sabes y estaban a dos turnos entonces venían aquí unos dormían y los otros se iban y así y estaban constantemente en funcionamiento ella adelantó su turno para poder ir cuando vio eso porque le pareció importante entonces aquí hay notas de la de la compañía avisando de que había de que había tenido un accidente esa nave y todo eso y entonces pues nada fue para allá también hay algunos pensamientos de ellas diciendo reflejados ahí como que el señor Park se estaba sobrepasando en cuanto a algunos comentarios que hacía a los científicos que ya estaba digamos que ha soltado ahí que estaba un poco hasta las narices de las actitudes del señor Park y de algunos de los mineros venga a meterse con los científicos y que esto ella cree que no ha sido muy buena idea el juntarlos a los dos el juntar a ambas facciones después de lo que ocurrió que veremos a ver qué sucede ok y esas entradas son antiguas no ha vuelto a venir aquí a escribir nada desde que cambió el túnel y se fue vale yo me conecto y le digo tanto a Dimitri como a Jumbaba todo esto el tema de la agenda de la moral y y bueno pues entonces ahora voy a acompañar a Dimitri y cuando veo que no si no encuentro nada más que con los helados me cojo vamos Mike y voy corriendo a pillar a Dimitri llega hasta donde está Dimitri y bueno bajáis no sé no sé hacia qué qué camino queréis tomar al atravesar la puerta yo estando en el descansillo de la escalera hacia abajo continuar con la puerta hacia la zona 26 yo voy a pararme un minutillo en examinar bueno la escena esa en ver como un arma que supongo que sí o bueno lo que pueda encontrar por ahí ¿qué escena? perdón allí no era donde estaba el robotito este reventado con el paño de sangre y tal el paño de sangre estaba justo al abrir la puerta primera aquí y el robot estaba aquí abajo vale pues la del robotito me refreía pues cuando cuando bajan las escaleras dice Mike oh no Tomás ¿qué te ha pasado? y se acerca ahí a mirarlo no sé lo que quieras está destrozado si quieres no parece que le hayan que hayan disparado porque no hay balas en las paredes ni nada o se lo habrán cargado a golpes o no vete a saber vale vale si quieres investigar te haces una tirada y sin con dificultad cero y lo que saques pues inercia vale aquí está me dando la inercia que no se diga análisis o tecnología análisis que es mi especialidad no es aquí a ver cuando fallo ah pues sí pues salió deficientes deficientes nada nada Mike seguro que a lo mejor se cayó por las escaleras caerse por las escaleras no era típico de Tomás era muy ágil realmente es como él vale son iguales es lo que tiene el evitar y y y Dimitri pues bueno Dimitri también estás ahí me imagino ¿no? sí o te habías ido hacia la zona 26 me habías dicho sí pasamos la puerta hacia la 26 o sea por aquí abajo o arriba por abajo por abajo pues me imagino que levantas los pies para no pisar ahí a para no pisar los restos de Tomás y y ves que la puerta tiene el el pulsador que se puso para que las puertas se abran está con manchas de sangre antiguas vale la pulsa me imagino o no sé si sí lo pulso casi con el pie mejor para mancharme vale está reseco pero vale bueno y la puerta se abre ¿no? imagino sí la puerta se abre y y tienes a tu es que es que esto es raro tío porque esa puerta da un poco sí no sé es como parece que el plano este de las escaleras es rara sí parece los trampantojos esos de las escaleras que suben y bajan y al final yo entiendo que que esto o sea que esas es que subes por aquí y que esas escaleras suben pero no tiene sentido claro no no tiene mucho porque no pueden bajar porque hay esto es una pared así que hay una pared o sea no pueden bajar porque es una pared entonces entras por aquí y subes lo que no sé a dónde subirás porque a lo mejor porque ya sé a dónde subes subes a 24 subes a esta subes a 24 vale yo pensé que entramos por aquí y bajado claro entonces lo he dicho mal lo he dicho mal bueno pues nada de todas maneras en la zona 26 os digo lo que hay y es vale es un pasillo y un un ascensor grande o un montacargas que es esto este cuadrado vale o sea vosotros al entrar veis el montacargas a vuestra izquierda a vuestra derecha perdón y a la izquierda está la puerta de un armario o sea de un otro armario o sea un sitio de guardar cosas un closet las paredes están llenas de sangre hay sangre salpicada en las paredes en el suelo hay algunos trozos del robot por aquí y la puerta también un poco la puerta no se sabe lo que hay dentro hasta que no la abréis claro yo la abro está cerrada la echo abajo si se puede abrir vale pues si quieres echarla abajo tampoco te voy a hacer tirar vale la echas abajo le das un golpe le das le das un golpe y se abre de repente es plan pum dando un portazo y hay un cuerpo tirado en el suelo es de mujer si es ámbar está ensangrentada y si la tocas te das cuenta de que está viva pero incociente pues me lanzo a hacerle asistencia de primer auxilios y avisa cincos cincos es ámbar todavía vive voy corriendo y y la le intento tratar la seguida si puedo aunque no tengo idea hay que hacer medicina ¿no? habría que tirar tenéis un médico el robot Mike Jumbaba Jumbaba es médico avisa Jumbaba 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 pero Jumbaba si está acaba de ver una imagen y acaba de llegar o sea acaba de llegar al punto de grabación en el que quería pero justo te llaman ellos ¿qué haces? cojo la llamada por supuesto la grabación está ahí ¿qué pasa? Jumbaba hemos encontrado Amba está muy mal herida vale voy para allá rápidamente he encontrado algo pero no lo he podido ver ahora lo revisaré de acuerdo ¿puedo antes de irme enviar esto a a mi complop? sí lo copias lo voy enviando que se vaya copiando a mi complop y voy corriendo bajo y corriendo ¿la esperáis? ¿lo esperáis a él? a Jumbaba ahí abajo ¿puede hablar? ¿Ambad? no, no puedo hablar Mike ¿tú sabes curar curar este tipo de estados? ya me gustaría quizá pueda dar una descarga eléctrica pero no sé si le vendría bien no, no, no déjalo tal vez no ¿dispones de algún botiquín en esta planta? voy a buscarlo rápido tampoco tardo yo mucho yo creo si voy corriendo bueno él se pone en marcha y hace y se va en esta planta no pero él se va por el pasillo ves rápido y bueno pues tú Jumbaba en cuanto llegas abajo y abres la puerta que da al pasillo largo que lleva hasta la zona donde están te cruzas con te cruzas con Mike que va a toda velocidad como nadie me ha hablado de él yo creo ¿no? sí, ¿cómo? sí, sí, sí cinco vale, vale cuidado, cuidado y sigo corriendo a toda velocidad vale pues llegas allí y está tirada en el suelo pues eso sangrentada tiene la cara llena de sangre que no sabes ni qué le ha pasado de la sangre que lleva el brazo en una postura un poco extraña y bueno pues así es como la ves ya si quieres empezar a analizarla no, lo que intento es estabilizarla o sea lo que quiero es si tiene alguna ayuda de sangre cortársela y hacerlo analizar a ver qué tiene primero claro o sea saber qué tiene para poder intentar curarla y volverla en sí quiero ver si está que dejarla fuera de peligro para que no se muera y después intentar que despierte que nos cuente lo que sea si este no es un buen sitio la llevaríamos a la nave o a un dormitorio a lo mejor a un dormitorio de estos 10 que está desocupado para que descanse en una cama vale ¿quieres despertarla? bueno lo primero es eso vale pues lo primero que ves es que en su antebrazo donde tendría instalado el comlog implantado tiene un pedazo de corte enorme que ha destrozado el comlog y está sangrando mucho por ahí quizás lo que tenga es una pérdida de sangre y luego pues tiene el brazo una postura súper incómoda como que se lo han roto después que esté roto para intentarlo curarlo o sea le hago unos pues curarla lo que pueda curar y luego pues hay que una vez que lo haga o si o si aquí no es buen sitio digo hay que trasladarla a una a una de las habitaciones allí la haré la miraré si yo creo que el traslado no la va a perjudicar si no lo hago antes del traslado bueno no tira tira medicina dificultad 1 para estabilizar las heridas no es muy complicado otra cosa luego es ya si tiene un brazo roto eso ya pues luego no tal vez vale vamos a ver los puntos infinitis se pueden gastar después de tirar antes de tirar siempre son antes de tirar voy a mirarlo pero creo que sí si es antes si vale 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 es antes es que vale para mí es descarga es que no quiero gastar dos puntos infinitis si en lugar de un punto infinito me puede dar presión a mí la presión se puede usar igual que la que la inercia vale y con inercia lo que vos puedes repetir espérate que tengo aquí espérate que tengo aquí mis habilidades puedo repetir la tirada con medicina puedo repetir una tirada con un talento que tengo en medicina si con un éxito malo será joder y tengo y tengo porque tiene improvisado que tengo una inercia extra en las pruebas de medicina así que tengo un uno de inercia con uno de inercia añado un dado y vale un dado adicional vale pues gasto ese punto de inercia que me da Botequín improvisado que es un talento que tengo y tiro tres dados tirada la habilidad tres dados tengo pericia uno y la dificultad es doce un éxito menos mal pues te pones a tratarla como bien sabes a ir rápidamente y entre con los con los estimulantes que llevas encima y todo eso la la estabilizas y en principio está estable no va a perder más sangre de momento y pues simplemente pues se despertará dentro de poco a no ser que quieras despertarla tú no no vale la traslado digo voy a trasladarla a no sé si que habéis acabado pero voy a trasladarla a una de las habitaciones para que despierte en una cama en su momento oís que la puerta se abre la que da aquí abajo y esta puerta dices esta no veo que puerta has dicho la que da la que vienes del pasillo vale y aparece Mike con un botiquín bien Mike buen trabajo Mike espero que la señora Ambat esté bien si si no va a morir la vamos a trasladar no pues tú podías ayudarme a trasladarla a una habitación de arriba aquí se lo dice a Mike a Mike claro si pues que me ayude os la lleváis entonces vosotros si si la quiero subir a una habitaciones de esa de dormitorio y ya cuando esté tumbada la quiero despertar yo antes mientras se va yendo le digo Jumbaba Jumbaba dime crees que deberíamos confiar en el en el ay me saldrá el paoceánico que se encarga de la comida para que le ayude tal vez creo que sí creo que sí si se despierta pregúntale a ella por él claro al final puedo dejar puedo dejar encerrado a ver he encerrado a los panoceánicos en una habitación están ahí aislados no van a hacer nada aunque falta uno el que estaba mirando la nave no está con ellos ¿no? ¿o sí? sí, no están todos sí, sí los llevó Dimitri ahí están con ellos no creo prefiero no confiar en nadie ajeno al al equipo salvo que sea necesario de acuerdo yo voy a terminar en esta zona vale yo me la llevo para allá y voy a estabilizarla y mientras estoy allí como me he enviado las grabaciones al call-lock pues también puedo revisarlas una vez que hable con ella o la veremos luego todos las imágenes vale entonces te la llevas con el team bot a una de las habitaciones y cinco se limita y se quedan abajo ¿ha entendido? sí, estoy investigando para seguir investigando vale lo que veis es que el sitio este donde estaba ella es un armero es donde sacaron las armas no quedan armas evidentemente y vuestra experiencia sobre todo la tuya Dimitri es que aquí vamos la han torturado seguramente porque hay algún mechón de pelo en el suelo sangre en las paredes de haberle dado golpes contra alguna pared sí y ¿os dais cuenta cuando Jumbaba se lleva el cuerpo Jumbaba y Mike salen por la puerta se lleva el cuerpo de que un pequeño dispositivo cae de uno de los bolsillos de ella ¿has visto eso cinco? sí y voy corriendo por él y lo cojo pues nada es como un pequeño dispositivo conectable como una memoria la conecto a mi conlog y miro lo que hay dentro la conectas a tu conlog y automáticamente se se abre no necesitas piratearla ni nada parece que utiliza los protocolos del muro noir y ves algunos archivos que podrían pertenecer a su conlog que ha conseguido probablemente sacar antes de que se lo destroce y bueno pues te digo los que hay hay una hay aparte de algunos de algunos diarios y todo eso cosas que ha escrito hay una grabación de vídeo la reproduzco allí supongo que el conlog puede proyectar ya sí 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 el conlog de hecho funciona así funciona todo el rato proyectando a no ser que no quieras tú en tu caso como lo tienes implantado creo que en la cabeza pues lo puedes ver en tus ojos pero vamos si quieres se proyecta ya está pues en la grabación aparece el pasillo que está a las puertas del laboratorio y están el señor Park y y y y ella y la y joder Amaral Ferreira discutiendo se les ve ahí forcejeando discutiendo entre ellos y entonces ella le pega un empujón bastante fuerte y saca un arma y le apunta la cabeza entonces él levanta las manos y dice que no con la cabeza pero ella no deja de apuntarle y en ese momento se acerca uno de los mineros porque aquí no está no lo conocéis o sea de los mineros no perdón de los científicos va con su vata de científico e intenta agarrar a a Ferreira diciéndole que no que no lo haga ahí poniéndose y entonces ella lo coge así lo levanta en peso con una fuerza que no parece pertenecer a su cuerpo pequeño lo mira a los ojos con un rostro frío y hace y lo lanza y lo estrella contra la pared de al lado pero con una fuerza que ya te digo que es como si lo cogiera un un meca un tag o sea con una fuerza que no que no pertenece y entonces el el señor Park que está viendo eso así sorprendido se queda mirándolo y ella después de prestar atención al cuerpo que acaba de lanzar vuelve a apuntarle a la cabeza y lo mata y los sesos del señor Park saltan contra la pared de aquí del pasillo esto ha sido esta cena aquí y lo han grabado en las cámaras del laboratorio yo se lo cuento a Jumbaba por el por el por el comunicador dimitente lo que lo está viendo porque lo estoy proyectando las paredes me he convertido en un proyecto y vale el científico ese no sé si sea ese tal Miguel que estaba buscando un baba Michael Fernández que científico Michael Fernández Michael Fernández el topógrafo Michael Miguel que pasa todo canta y de hecho le descargo la imagen encapsulada de ese científico que coge a Mayall y lanza antes de matar al adai entiendo que es el chilo ¿no? el bueno coleano lo que mata ¿no? si si al caro matal al minero al que y le paso la imagen a Jumbaba enséñosela a Mike a ver si es el hombre que estás buscando perfecto Mike te paso una imagen ¿identificas a esta persona? ¿pero a quién quiere identificar? perdona al 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 que lanza Ferreira contra la pared pero es Ferreira la que lo lanza él ¿eh? si si ¿quién es él? queremos saber quién es él vale y se lo paso a Michael al robot que me está ayudando a llevar a Ambat a la habitación pues lo observa y dice ese es el señor Sons Frederick Sons otro nuevo ¿le conocemos a ese? no vale no es importante vale eh bueno pues entonces la conclusión más fácil loca evidente que probablemente no esté acertada es que algo le ha pasado a Ambat Ferreira se ha vuelto loca porque esa fuerza es sobrehumana así que considero que lo más inteligente sería marcharse pero como lo que tenemos que hacer es resolver la visión deberíamos ir a la mina de Teseum a donde se hacían los cambios a ver si podemos encontrar algo más había un yacimiento al sur ¿no? como había encontrado yo lo que es la mina de hecho cuando vinisteis os di la opción no sé si os acordáis porque visteis ahí humo saliendo como que estaba aquello ahí un poco es donde se ha estrellado esa nave ¿no? eso parece se estrelló vale voy a intentar despertar a Ambat a ver si nos puede dar más información ¿vale? y dejarla estable ok no tienes no tienes mucha dificultad llegáis allí y con el traqueteo del viaje de subir las escaleras y todo cuando ya la dejas en la cama ella empieza ahí a medio despertarse a quejarse de la cabeza y entonces te das cuenta cuando se lleva una mano así a la cara que tiene los dos dedos el angular y el meñique también rotos madre mía pobrecita tranquila Ambat somos del de los doce hemos venido a ayudarte hemos venido por tu por tu llamada de auxilio estás a salvo voy a intentar voy a intentar arreglarte ¿vale? voy a intentar y la intento pues lo que tenga que hacer para el brazo roto los dedos la examino y la dejo todo lo que tenga que hacer curarla todo lo que tenga que hacer para curarla o que se vaya curando vale pues ella se se muestra un poco alegre ¿no? después de que aunque está hecha mierda dice por lo menos ha merecido la pena porque estáis aquí ¿dónde están Javier y los demás? esos cabrones están encerrados encerrado a le digo los tres que encerrado están encerrados me torturaron en cuanto se enteraron de que os envié el mensaje me han torturado no han conseguido nada me destrozaron el comlog intentaron pirateármelo pero esos no tienen ni puta idea he conseguido he conseguido guardar ¿dónde está? ha debido de perderse empieza a buscarse así por encima creo que lo que buscas lo he encontrado a mis compañeros lo digo por las imágenes que me han mandado de lo que me han dicho cinco entonces lo habéis visto ¿no? hemos visto como Ferreira mata a Park y como tira a a Frederick Song contra la pared algo vino muy extraña cuando se marchó a la plataforma vino vino muy extraña y y no sé no sé qué narices pasó pero yo al principio no noté nada pero cuando vi esas imágenes entonces me di cuenta de que de que algo no iba bien pensaba que era simplemente una trifulca de algo que que podía pasar pero pero aquí hay algo más hay algo más que no he conseguido averiguar he estado encerrada ahí tres días tres días sí tres días espero que estés bien no te preocupes te sacaremos de aquí cuando resolvamos la lo que esté pasando aquí por cierto ¿qué sabes de de Frederick Song y de Michael Fernández ¿Nández era? sí Michael Fernández pues no sé nada Michael Fernández es topógrafo es topógrafo y Frederick Song es ingeniero y bueno pues si no están por aquí pues no sé si se habrán marchado con ella me imagino no sé si habéis visto bueno sabéis que esto era una base antiguamente en militar ¿verdad? y estos cabrones cogieron las armas de ahí abajo del armero y no sé pero me da la sensación de que de que aquí hay más creo creo que hay más porque ese ascensor ese montacargas que hay abajo es demasiado grande demasiado grande para para simplemente subir para arriba y para abajo no sé a mí me da la sensación en su momento que que tiene que haber otra planta estuve investigando y despegué el panel estuve quité el panel pero no conseguí acceso porque ya estaban cortadas las comunicaciones y eso y eso pertenece a de yuyin pero hay por lo menos otra planta que va hacia abajo sería muy importante que ellos no descubran que he quitado ese panel si descubren que he quitado el panel y que y que hay posibilidad de bajar abajo no sé que podrán encontrar allí pero vale pero no van a encontrar nada los tengo retenidos no van a encontrar nada están detenidos en la en la en sus habitaciones claro lo que nos interesa es encontrar a ferreira ya miraremos después que hay abajo pero hay que detener a ferreira y que ocurre si os marcháis viene ferreira van allí abajo y consigue bajar a ese supuesto sótano que haya más abajo lo que quiero decir es que el tamaño de ese de ese montacargas es para transportar algo pesado ya ya entiendo entendido porque crees que entonces deberíamos investigarlo primero antes de ir a la a la mina pues la verdad es que no lo sé no lo sé yo no estoy en condiciones de ayudaros no no tú descansa tú descansa vale pues todo te voy a dejar aquí encerrada le le doy una de las armas de los mineros vale me las apañaré tranquilo michael cuidas de la de de amrat de ambad por supuesto puedo quedarme a cuidar de la doctora ambad vale me identifico entiendo que a lo mejor eso me da a mí no sé si identificándome el robot reconoce mi autoridad y me tiene que obedecer y mi palabra es la ley si igual que hizo cincos vale me identifico de hecho le puedes dar indicaciones para que la cure si no sabes por lo menos le enseñas tú no yo quiero dejar la curada si no no me voy no quiero que muera y lo que le digo es en la habitación más arriba están encerrados los tres científicos de panocenía están detenidos bien hecho nadie puede abrir esa puerta si escapan avísame eso se dice a Mike si a Michael bueno y la doctora ambad me está escuchando nadie debe nadie debe entrar ahí de hecho no sé si puedes piratear la la puerta para que nadie pueda abrirla desde fuera si viene alguien a intentar liberarlos hombre el robot piratearla no va no va a hacer eso o sea tú sabes que el team bot no se va a poner a piratear vale son son cortitos son no son muy inteligentes perfecto pues nada si puedes cerrar y poner un poner una clave o algo eso sí ah bueno pues los cierro con clave si puedo hacerlo vale 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 pues vamos a investigar unas cosas del sótano no sé cuándo volveremos y todo me bajo abajo y se lo voy comentando a mis compañeros ambad te dice antes de marcharte creo que esto puede ser urgente debéis decidir qué hacer primero es posible que lo de abajo merezca la pena o es posible que no es posible que que Ferreira esté tramando algo que no sepamos y que el tiempo sea necesario llevamos tres días de ventaja vosotros debéis o pesar vale discutiré con mis compañeros voy para abajo y mientras bajo le comento todo esto a mis compañeros ese montacargas parece que que va hacia una zona más profunda de la base seguramente a lo mejor es zonas secretas de la base militar no sé si queréis que lo investiguemos porque puede que que lo que esté pasando aquí tenga esté relacionado con con esa parte de la base o si queréis que vayamos a la mina a buscar a ver si está allí Ferreira seguramente esté allí ya que estamos aquí investigamos pero para ambas esta esa parte de la base es muy importante cree que es importante pues vayamos allí ella estaba en este sitio conoce a la gente conoce tienen más idea que nosotros si no nos lo ha dicho es porque no hay tiempo y porque no se encuentran condiciones de explicarnos pero ya se veía sus consejos vamos pues vamos a donde al 27 el montacargas es el 27 no el 26 pues el 26 bueno ellos están allí abajo ya así que podéis abrir y veis que el panel que tiene para seleccionarlo las plantas pues nada más que tiene un botón arriba y otro abajo es decir como que sube a la zona de arriba al exterior que es donde están pues el sistema de aguas y de aire la caldera de calefacción y todo eso ¿no? y y aquí es decir esas son sus dos posiciones pero como ha dicho como ha dicho me imagino que lo habéis escuchado todos que estabais todos en comunicación como ha dicho Ambat ella abrió el panel es decir quitó lo desmontó y veis que efectivamente podéis quitarlo sin mucha dificultad los tornillos o eso están ahí podéis quitarlo podéis desmontarlo eso se lo dejo a 5 yo por lo menos no toco le voy diciendo parece que esto se quita si saco el el conector y voy para allí entonces y voy a intentarlo decía que estaba hacia abajo la otra planta ¿no? si es otra planta más subterránea que esta si al quitar el panel ves que hay un otro otro botón ¿vale? más abajo ya serían tres y digamos que el panel lo que hacía era tapar lo de abajo ¿no? y un y un panel para meter una contraseña ¿crees que vale la de la que me has dado antes? si vale muy extraño mientras lo está diciendo yo ya lo estaba metiendo Ambat te dijo que es una contraseña de Eugene que ya no pudo acceder que es una base militar esto está aquí de ¿sabes? si pues entonces desmonto el panel y reconecto con mi conlog y y vamos allá vamos a intentar hackearlo ¿no? no conseguir esos códigos vale dificultados y tenemos algo de inercia no nada no tenéis presión pero si tienes si gastas un punto infiniti si tienes pericia te da ya un doble éxito doble éxito siempre no tengo pericia en hackeo ¿no tienes que pericia en hackeo? no hombre puedes gastar el punto para tener un éxito y ya suerte con la dinada vale es que al ser un código Eugene los mineros no van a saber nada no sé si y militar es seguridad militar por eso es difícil una idea ¿algún agujero con la rebanadora del asesor? en el suelo es la otra opción pero primero primero deja cinco que lo intente y luego ya hacemos un agujero ¿en el suelo? sí ¿en el asesor? claro ¿en el suelo del asesor? y bajamos de jolgados claro es muy buena idea Dimitri no se me había ocurrido a mí vale pues me gasto un punto infinity que no sé qué me da pero supongo que algo me ayudará con la tirada y voy a tirar ¿no puedo gastar otro punto infinity para repetir? a ver el punto te da un dado que es un 1 un dado un 1 exacto vale pues tengo un éxito pues voy a tirar entonces pero luego los dados infinity no te salen para repetir porque no lo pone ahí lo está mirando yo y no lo pone te da un dado adicional te da más un D20 a la prueba de habilidad claro hasta un máximo de 3D20 y te dicen no tires el D20 se considera que ha sacado un 1 automáticamente vale eso es por si tiene pericia a quien tenga pericia le da dos éxitos y a quien no la tenga le da uno pero puedes hacerlo hasta 3 veces o sea puedes gastar más puntos infinity al mismo tiempo para meterte más dados que son un 1 ¿sabes? seguro porque no hay un máximo de que solo puedes tirar 3 dados de 20 bueno máximo 5 dados máximo 5 dados eso eso vale eh también te puede ayudar también te puede ayudar Dimitri bueno no sé no sé qué puedo hacer claro es que yo no yo en esto en hackear no te puedo ayudar no yo no me gastaría más puntos infinity no no me la juego Dimitri Dimitri tiene un plan B bastante bueno sí me la juego le voy a tirar los dados si me voy a sacar un éxito y ya está mira wow una inercia que guay tenemos 3 éxitos inauguramos 3 éxitos 3 éxitos 3 inercia vale pues ya tenéis uno de inercia por fin por fin pues yo quería hacer agujero bueno hazle si quieres no pues entonces pues consigues con tus bajos conocimientos de pirateo saltarte la seguridad militar de Yujin parece ser antiguo es posible que que en alguna otra misión o alguna otra vez o incluso en la en la en tu formación como agente en en Aleph te hayas encontrado con alguna cosa así parecida y no te ha resultado muy difícil y el botón se enciende ya puedes pulsarlo si quieres porque se activará vale pues lo llamo pues empieza eso a crujir ahí como que hace mucho tiempo que no que no se activa y empieza a bajar y bueno no sé tú Jumbaba no estás aquí ¿no? he bajado ¿dónde? ¿con ellos dices? sí he bajado he bajado ah estáis los 3 entonces claro claro he bajado mientras le iba contando esto y sí sí estoy con ellos vale vale pues entonces al final el montacarga llega hasta el suelo se para y las puertas se abren en cuanto está todo a oscuras ¿vale? y en cuanto dais un paso bueno eso huele a cerrado a tiempo cerrado ahí a a polvo en cuanto dais un paso se empiezan a acender las luces hasta el fondo y es un taller bueno parece un taller enorme con maquinaria que está envuelta en plásticos y cajas de herramientas por todos los sitios banderas de yuyín así en las paredes parece que lo han desmantelado pero todavía hay alguna cosa aquí y es como un taller de de maquinaria o de armamento de yuyín a la izquierda eso eso así según según lo veis así de frente hasta el final que es que es enorme ¿no? a la izquierda hay como unos como una especie de de boxes digamos como como unos como unos no sé cómo decirlo como como los boxes de un taller podemos decir ¿no? en que cada uno habría un algo para repararlo aquí uno aquí otro y aquí otro separado por una pared y cada box de esos pues tiene su su caja de herramientas y sus aparatos conectados electrónicos para hacerle las reparaciones o lo que sea y están tapados con plásticos todos todos los que hay que hay pues no sé cinco a lo mejor y eso es lo que veis las luces de la gente se producen un eco porque eso está ahí vacío yo cuando llego veo que las luces se vital U12 ¿hay alguien aquí? pues tu voz retumba en todo el espacio vacío voy a examinar todo el perímetro voy viendo las zonas que no puede haber en principio o llego para detrás algo escondido vale ¿tú qué haces cinco mientras? ¿vas con él? está embuteado yo todo lo que sea combate voy a seguir a Dimitri muy convencido cubriendo las espaldas con el fusil pues no hay no hay nada ni nadie entonces empiezas a quitar me imagino que empiezas a quitar los plásticos que cubren los equipos empiezas a ver los boxes esos que te digo a quitarles porque están cubiertos con un plástico empiezas a apartarlos y en el primer box al apartarlo lo que ves es un lanzallamas pesado así apoyado en la pared del que sale una manguera pero no tiene botella no hay una botella de gas para el lanzallamas pesado un lanzallamas pesado que te llega por la cintura o sea es enorme cuando abres el siguiente lo que ves es esto no sé si lo veis en el mapa ves un tag un meca que es como el doble de alto que tú y mira que tú eres grande que está así sujeto en el aire por unas cadenas y tiene tiene los brazos sueltos no lleva nada y en los laterales hay una bombona de gas hay una ametralladora un speedfire también sujeto en otro lateral de la pared y una garra monofilo también sujeta a su lado está cubierto de polvo soplo y lo ves ahí pues y algo más todos los demás boxes están vacíos vale yo bueno se ha venido al meca y eso ver si funciona o puede funcionar haría falta una tirada de tecnología dificultad 1 para hacerlo funcionar esto lo puedo intentar dijiste cuánta barbaridad cómo dijiste cuánto hay la barbaridad que tengo que sacar dificultad 5 dijiste 1 no dificultad 5 y dije ¿y cómo saco yo eso? vale vale un dado de ayuda vale esta es de tecnología ¿verdad? si si de ayuda para hacer un dado de ayuda tienes que tirar tú a ver si el dado ese funciona vale y tiro a 9 con tengo dominio 1 jubi pues oye querías presión Robert ¿cómo? querías presión no 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 voy a no voy a usar presión voy a hacer voy a usar la complicación la complicación si si él si si 5 tiene éxito la complicación es se usa si no tiene éxito o no ahora ya tengo tengo que intentar arreglarlo para no quedar muy mal porque se va a levantar y me va a pegar lo estoy viendo claramente además nunca he tenido tantas ganas de fallar una teñada tío siga ayuda y saco dos éxitos es que soy muy buen tecnólogo bueno tienes ya tenéis ya tenéis dos de inercia y efectivamente el se cae o sea se empieza se empieza a mover lo primero que hace es parpadear los ojos hasta que se encienden en un verde fosforito y entonces sus manos empiezan a hacer así como ves que está haciendo un chequeo general tú eso lo sabes estáis chequeando todo todos los movimientos y el o sea la estación esa pequeña se pone en marcha y entonces suelta las cadenas hasta que el el meca el tag es un tag vale se llaman así en infinity va cayendo y se queda de pie y entonces se queda de pie levanta la cabeza y toda la parte de atrás se abre como para que alguien lo ocupe y se vuelve a cerrar y termina todo su termina todo ese ostras yo sé pilotarlos ah eh perdón que se me había olvidado cuando cae con su puño derecho el el speedfire que había al lado que es el que es el 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 subfusil o sea el fusil la ametralladora le da un golpe y la la ametralladora cae al suelo y se rompe como que se rompe quizá podéis arreglarla a ver esa es la esa es la la complicación que se me ha ocurrido vale vale es con con mecánica sería mecánica para arreglar eso tecnología no lo sé no lo sé si queréis arreglar el subfusil si no pues me puede si pero con que habilidad se arreglaría con tecnología mira miramos a 5 si 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 y esto para para manejarlo es con pilotar o con que habilidad pilotaje pilotaje pilotar o pirateo porque se puede usar como un remoto también pero pirateo sería con hackeo ¿no? eso con hackeo perdón si yo voy a seguir con mi pistola pesada a ver por lo que veo esto puede por el vídeo que habéis mandado de Ferreira puede intentarlo porque esa fuerza es brutal o sea necesitamos algo como esto para luchar contra ella esa era mi idea para no matarla claro sí para no matarla para no matarla claro que no con esto no matan no pero con esto la puede sujetar o sea yo no la puedo sujetar o la meto un tiro o no la puedo sujetar un éxito solo puede gastar uno de inercia no sé cuánto voy a parar pero a lo mejor puede gastar uno de inercia para para repetir un dado ¿se puede hacer eso? si tiene si tiene el talento si si no claro con inercia no se puede repetir no la inercia es antes para tirar uno más también es antes vale y no sé si por un punto de inercia se podían relazar los dados de daño eso sí es repetir el daño eso es sí eso es repetir el daño sí vale pues salió uno era un dos para hacerlo ¿no? sí era un dos pues 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 queréis servir maldita sea no puedo arreglar esto el plan es a sujetarla a fin de cuentas está está demasiado parece ser que no no conseguía arreglarlo está inservible se ha jodido se ha doblado el cañón al caer al suelo yo que sé vale le ha dado una leche con el puño que este bicho es muy fuerte y ya está bien pues ¿quién se monta ahí? yo me ofrezco pues eso porque yo no sé pilotar yo me voy subiendo ah no sí que sé pilotar puedo pilotarlo yo eh me digo para no perder un combatiente baja de ahí dimitri baja de ahí ¿cuánto tienes tirotaje? suficiente baja de ahí ¿cuánto? yo tengo 11 yo 12 baja de ahí baja de ahí hombre a ver dimitri si tú estás ahí metido y por alguna razón sufres daño me convierto en acuario con eso lo pasaría un poco mal vamos a ver el parto de una máquina hombre a mí se me ocurre que podrías gastar un punto porque hace falta una acción para bajar de ahí entonces podrías usar uno de uno de inercia para no serían dos de inercia para una acción rápida y entonces que la acción rápida podría saltar en el mismo momento o alguna cosa así por dos de inercia es lo único que se me ocurre para evitar que te pasara algo bueno bueno a ver no tiene metralladora que lo dirija a cinco dimitri quería la metralladora si sencillo no lo quiero bueno os recuerdo que hay por ahí un lanzallamas pesado y unas garras os lo recuerdo ah las garras yo pensaba que ya estaban puestas las garras están así en un lateral porque él puede llevar las armas es decir la intención era que eligierais qué armas llevar puede llevar dos pues teníais teníais la metralladora el lanzallamas y las garras uno lo teníais que dejar aquí ahora no tenéis donde elegir porque ya la metralladora se ha roto así que yo me llevaría todo el lanzallamas no puede venir bien para el hielo sí sí eso sí pues se lo vamos poniendo vale pues se lo voy a dar lo tengo aquí como personaje os lo pongo ahí y puede editar sin caballería mangrola ahí lo tienes es un vehículo vale usaríamos las reglas de vehículo vale esto te hace la fecha no te habilidades es esto un blue wolf como que has dicho nada también no se estaba nada vale 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 pues ahora lo que nos queda es ir a a la mira ¿no? sí o sea yo imagino que hubiera pasado si hubieras hecho un agujero en el ascensor a ver como como subí esto para arriba con las garras vas clavando bueno pues sí vamos a la mina usamos un vehículo para ir a la mina andando no vamos a ir hombre yo la puedo sí bueno pero tú sí pero nosotros no ¿hay algún vehículo por aquí Robert? sí en el hangar en el hangar hay un vehículo pues el que vamos así más adecuado hablo con los hablo con los mineros que hay ahí había tres mineros ¿verdad? ¿dónde? aquí no hay nadie quita la foto que entonces no sé dónde estamos ah vale en el hangar perdona en el hangar en el hangar ¿dónde estaban los mineros? sí voy a quitar esto que es el 19 sí vosotros bueno subís con el con esto y claro no puede pasar por el pasillo entonces tendréis que subir directamente hacia arriba hacia el exterior claro claro subiría hasta el exterior o sea la plataforma termina aquí en el 23 claro pero ahí ahí sale él y nosotros bueno no sé si de aquí a la base nos congelaríamos tampoco digamos ropa muy de abrigo yo creo no yo creo tendríamos que bajar y coger el coche y salir así por lo menos el que no vaya en el el que no vaya dentro del tag tendría que ir sí o ir corriendo ahí que no 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 el que suba hasta el exterior y yo me voy por el interior de la base hasta el hangar sí sí sin problema no y yo en el exterior me llevo el coche también y salgo salemos el mega y el coche y ya del hangar pues recogeremos a Juanva vale yo les les digo a los mineros que que vamos a llegar al final del asunto pronto estarán en sus casas sanos y salvos ya era hora menos mal está ahí también está ahí Nicolai Paskin el panoceánico de servicios generales y os pregunta ¿habéis encontrado a Ambat? sí sí estaba mal herida ya estaba fuera de peligro ajá me alegro y ¿puedo ir a visitarla? no hasta que nos aclare todo nadie puede visitarla de hecho os aconsejo que no salgáis de aquí por vuestra propia seguridad tú también quédate con ellos lo entiendo de acuerdo bien vamos a ir a detener a Ferreira vale y dicho eso salgo para que me recoja Dimitri es un vehículo pequeño y tiene cadenas para poder andar por la nieve ¿vale? como si fuera un tanque pequeñito ok totalmente cerrado por el frío y con visión electrónica es decir no hay una ventana hacia el exterior que pueda ver que se congele si no veis con cámaras ¿no? sí el exterior vale pues vais ahí el el Blue Wolf ahí paso a paso andando ahí con el con el lanzallamas de una mano y la agarra en la otra y vais vais caminando vais en dirección al sur y ya estáis viendo la torre de humo negro que sube hacia el cielo y veis la plataforma minera que está un poco ladeada también tiene unas ruedas muy grandes es descomunal porque eso es como una como una casa ¿no? imaginaros o grande puede ser puede ser incluso igual que esta base de grandes solo que el lugar está tan extendida una planta sobre la otra porque tiene tres plantas en total y la veis ahí un poco ladeada grande y un poco perjudicada cuando llegáis veis que la que la plataforma está en un en una especie de socavón grande donde estaba ahí excavando los minerales y como un hueco así grande como una mila de estas ácido abierto tiene una de las ruedas de las partes donde las las cadenas destrozadas y está ahí un poco para abajo tiene una de las la planta superior está también un trozo roto y y hay un surco a su lado en la nieve que se mete hacia el final que no no podéis verlo porque la plataforma es muy grande tendrías que rodearnos que parece ser pues el surco que ha hecho la nave al aterrizar en un aterrizaje forzoso la nave esa que se estrelló y y después está en principio todo lleno ahí de humo y no se ve muy bien no se ve muy bien no se ve muy bien todo así alrededor está como pues eso lleno de humo negro la nave sabemos de quién es de qué facción es si es que de alguna facción la nave es de una corporación de yuyin de mototrónica me suena de algo si una corporación famosa famosa conocida en la esfera humana a qué se dedica pues tiene un montón de negocios distintos diferentes lo que por lo que más se la conoce es por la fabricación de robots de team bots y todo eso y también se se cree se comenta que puede trabajar para para el ejército de yuyin fabricando armamento como caballería pesada como la que lleváis vosotros la entrada no parece sencilla la entrada a la nave o a la mina a la porque qué queremos hacer la nave no la veis en principio no la veis veis el surco que se mete y ya con todo el humo negro y todo el polvo y la y el 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 viento que hay y todo no veis la nave exactamente donde está podéis ir hasta allí siguiendo el surco o tenéis luego la plataforma que está también un poco destrozada lo que queráis pues qué os parece si vamos a investigamos un poquito los alrededores y luego vemos si hacia la nave o hacia la la mina tampoco sabemos dónde está ferreira aquí no de momento no veía nadie yo puedo entrar con el tag en la mina no no en la mina dices en la mina sí lo que no podría es entrar en la plataforma vale pues ya que yo llevo ya que yo llevo el tag sea mejor que yo investigue las partes que pues las que puedo hacer es con él quizás la galleta es vale ok entonces tú te quedas tú te quedas con el tag dando una vuelta por la mina siguiendo el surco de la nave o por allí dando con tus visores de tu a través del humo y todo eso o que sí yo sí vale el resto que hace la dimitri habrá que entrar vale pero entramos a la mina sí aparcamos lo más cerca que podamos de la mina y entramos yo con el arma desenfundada por supuesto con mi pistola igual a ver cuando decís la mina os referís a la es que no sé si a lo mejor no lo he explicado muy bien espérate vamos a ver la plataforma minera es como si fuera la plataforma minera a eso me refiero como si fuera un vehículo cuadrado rollo casa de tres pisos y la mina es un agujero en el suelo del que se traen los metales y ya está a la estación minera sí a la estación minera a la plataforma vale vamos a ver vamos a ver si os digo como pues lo que lo que os decía un poco la plataforma minera descansa sobre unos enormes ejes con las cadenas esas está en un campo de piedras grises y marrones cubiertas de hielo y esa niebla delicada que flota en el aire y podéis ver que tiene unas vainas de calentamiento que lo que hace es calentar el hielo para poder acceder hacia abajo las tiene ahí clavadas en el suelo podéis notar que el área que rodea la plataforma bueno está oscurecida por Ojin también así alrededor y muestra signos visibles de un conflicto o tragedia reciente por lo que por lo que os digo el centro de la plataforma es una lo que es el cuerpo es una refinería cuadrada de tres plantas y una de las dependencias parece haber sido eliminada por completo en la parte de arriba y la entrada a la plataforma pues tendrías que subir unas escaleras y hay una puerta cerrada pero que se nota que esa es la entrada del exterior del exterior una puerta doble por ahí podréis entrar aunque podréis entrar también por arriba por el agujero ese que está roto lo que queréis yo voy a Dimitri y vamos a intentar por la puerta hombre estamos en los 12 pues por allí vamos tengo una puerta hacer una tirada de percepción o de análisis y voy a gastarme sería observación ¿no? tres puntitos de presión que sería observación observación no hay percepción aquí si eso es eso es perdona observación yo voy a coger un punto de inercia yo no lo voy a dejar ahí por si hace falta para otra cosa lanzo dos dados no tengo pericia la dificultad es tres ¿tres? sí aborto aborto cógelo por si acaso no no lo voy a coger casi venga vale cojo yo el otro venga yo voy tirando pues te necesito cero madre mía no me puedo creer vale ya he dicho que lo había cogido así que voy a tirar yo también pues si generamos inercia yo solo uno vale pues nada a ver que va sin inercia tú no te das cuenta de nada yo no jumbaba estáis ahí andando directamente hacia allí pero Dimitri se da cuenta de que en la nieve hay algo antes de subir antes de subir las escaleras que llegan arriba te das cuenta de que en el borde de la escalera hay dos antenitas muy finas pequeñas que salen de la nieve una a cada lado de la escalera y y eso es lo que ves ¿qué haces? un mapa cuidado ¿qué pasa? y le señalo las antenas que extraño ¿qué es? parece una trampa una mina es una trampa o puede ser algún tipo de rayo para que cuando pase dé una señal o algo así no sé si sabemos lo que es tendréis que escarbar la nieve un poco yo escarbo con mucho cuidado eso es con mucho 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 cuidado una a cada uno en cuanto escarbaréis un poquito ya ya lo sabéis son minas malditas esto está minado y es es hasta llegar a las escaleras o subiendo las escaleras antes de subir las escaleras hay que tener cuidado o sea porque si no no podrían haberlas ahí estaban enterradas claro por eso quería asegurarme hay que ir con mucho cuidado Dimitri esto está minado avisamos a 5 5 ten cuidado parece que está minado han puesto trampas ten cuidado donde pisas vale y activo los sensores el tag es los míos vale tu observación cuando quieras buscar ese tipo de artilugios la dificultad sería uno para ti que ya lo sabes ya estás ya estás atento vale eh ¿qué hacéis con las minas? para desactivar es tecnología ¿verdad? no la evito yo no son fáciles de desactivar sí sí puede ser muy fácil de desactivar no tengo ni idea de desactivar las minas y no voy a desactivarlas para saltar por los aires así que son minas pero ¿sabemos si son minas explosivas? podría ser hombre sí probablemente a ver pero al final es una mina de presión de proximidad ¿cómo se activa? de presión si la evitamos no pasaría nada ¿no? no es que yo no sé un salto y subir a la escalera a ver vosotros imaginaos una escalera metálica ¿vale? que está así y vosotros vais andando por aquí y aquí están las minas ok entonces tendrías que saltar por encima de las minas hay que saltar vale 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 yo sé que es de presión seguro ¿no? que no es por proximidad claro no de hecho las antenitas están para tocarlas vale vale yo lo saltaría Dimitri yo que no sé desactivar minas sí pongámoslas saldémoslas y dejámoslas justo detrás de la escalera así nos la pasaremos ¿me puede? ¿me aplico? sí sí pero para 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 tienes que hacerlo con mucho cuidado claro es que Dimitri vamos a ver tranquilo no quiero que vueles por los aires saltar es más fácil bueno pues saltemos si lo quieres mover muévelo pero yo me voy alejando por atrás venga vale saltamos y salto y voy siguiendo las escaleras yo igual vale os iba a pedir una tirada de timo pero tampoco nos vamos a entretener aquí tres días saltáis o bordeáis así un poco sabéis dónde están y llegáis a la puerta a la plataforma voy a poner voy a poner el mapa aquí vamos con Sigiro no queremos ser detectados porque seguramente pienso que a lo mejor nos puede Ferrera nos puede atacar igual que hizo con Par así que preferí con Sigilo Dimitri de acuerdo ¿por dónde entramos? que el mapa no leo muy bien los mapas tácticos yo vale la escalera es esta no te he visto no esa no es la escalera coño espérate esta tal vez vale esta amarilla eso son las ruedas vale tampoco esas son las ruedas vale pues entráis por aquí vale esta sería la doble puerta no te veo vale vale ya la has visto ahí esta sería la doble puerta y lo primero que veis es un un área común con una con una con mesas así como si fuera un comedor no están las luces apagadas aunque aquí sí que hay ventanas sobre todo en el techo y en los laterales y entra luz desde fuera y veis pues eso pues hay una cocina office al fondo y las mesas hay a vuestra izquierda hay algunas mesas que están tiradas por el suelo si ya están bien tiradas por el suelo y de momento no veis a nadie por aquí vale yo me voy agazapando escondiendo y analizando la situación a ver si veo algo y este sitio es grande ¿quieres que nos separemos Dimitri? como tú prefieras la verdad es que prefiero que no nos separemos pues vayamos juntos me parece mejor también vale entonces entráis si cuando entráis veis al fondo un poco así detrás de las mesas del fondo que la pared que está de enfrente tiene restos de sangre y veis unos pies en el suelo por aquí como de un cuerpo que está tirado en el suelo y veis solo los pies pues las mesas están tiradas en el suelo y las sillas yo me voy a ir acercando con mucho cuidado yo igual le voy siguiendo todo esto con fusil fuera vale lo mismo digo pues cuando llegáis al final veis que hay dos cuerpos que están tirados en el suelo acribillados a balazos ¿le conocemos a alguno? no los conocéis pero la ropa que llevan son de de navegantes es decir no son las ropas de mineros ni de científicos en una de ellas que es una mujer que está tirada en el suelo una postura inverosímil tiene un tiene un el típico nombre aquí puesto con velcro con su con su con su grupo sanguíneo y todo y pone CPT Yashima Capitán Yashima El uniforme puede ser de estos pueden ser los que los que pilotaban la nave que se estrelló aquí porque no doy pinta de ni ser científicos ni ser mineros a saber vale tomo una una muestra de su sangre y les hago una foto para identificarlo en el sistema no sé si el sistema los identifica de todas maneras si no lo grabo para el informe final creo que que 5 tenía un tenía un un rollo no no tenías tú 5 pero bueno está fuera así que cuando vayas a entrar pues os sigo contando al lado hay un al lado hay un hombre que está en la misma postura que ella y también ha sido acribillado que en su uniforme pone esperanza ¿de qué me suena ese nombre de algo? tampoco son parecen de la tripulación de la nave porque no por la ropa que llevan y eso veis un poco así hacia hacia casi hacia el final a ver que os lo digo en el mapa hacia esta pared vale casi hacia la pared del baño hay otros pies que sobresalen de aquí fuera me voy acercando yo también al hombro hay otro cuerpo parcialmente quemado ¿se puede identificar el uniforme o algo? sí el uniforme es también de la nave y pone long flow long flow os lo escribo aquí sí bueno en principio hay unos restos de una explosión por aquí cerca también aparte de que probablemente ha sido lo que le ha afectado al tipo este si queréis un poco saber más que ha pasado por aquí podéis hacer una tirada de análisis de dificultados puede hacerlo venga cuando tienes análisis pero podemos hacer la tirada ¿no? sí cada uno las cuya o ayudaros lo que queráis no no pues yo te apoyo a ti yo te apoyo a ti tengo una mierda yo te apoyo a ti voy a tirar dos dados cero es un dado es un dado es cierto es cierto no me acordaba un dado cero un nueve mira justo un éxito y yo otro dos éxitos vale pero al final os habéis ayudado yo le he ayudado a él entonces le doy un dado ¿no? sí entonces tenéis dos éxitos la sacáis pues entre los dos ahí como los detectives de una peli y empezáis a decir pues sí pues yo creo que esto tal y cual empezáis a daros y parece ser que elemental me hay que dir un baba está clarísimo parece ser que el tipo este el que está en el suelo que se llama Longfellow empezáis a ver así un poco y tú ves Dimitri que tiene la cruz de médico aquí en el hombro que pareciese ser el médico de la nave y Yashima y el otro hombre y Esperanza están han sido acribillados parece ser que por él por el Longfellow es decir el médico el Longfellow ha atacado a su capitán y al otro hombre que el ingeniero o lo que sea ese navegante o lo que sea los ha atacado y ellos parece que se han defendido con una especie de bomba casera o algo que ha incendiado y lo ha abrasado un cóctel molotov o algo improvisado por los restos que habéis por el suelo ha sido una trifulca entre los tres y ya te digo ellos se han matado mutuamente joder ok porque ahora ha pasado esto todo esto se lo voy comentando a cincos vale lo que estamos averiguando si de hecho nos vamos a ir a cincos ahora vale cincos te vas internando entre la nieve y hazme una tirada de análisis de dificultad 1 vale con mi ficha sí sí con tu ficha el el tipo este no te da nada no te da análisis de Ana bueno pues el pifio pero el pifio en el sentido de que ha sacado un 20 sí pues estás mirando hacia adelante y te ha pillado totalmente por sorpresa la mina que has pisado que hace boom y hace que el tag caiga al suelo de espaldas ahí plantado en la nieve y que tus visores hagan y vamos a ver qué es lo que te ha pasado hostia terrible a ver voy a mirar empiezan a salar empiezan a salar las alarmas entre el tag pipi pipi disculpades que lo tengo que buscar que está aquí en la S y estaba mirando otra cosa aquí está vale 2 más 5n oh qué pena qué poquito 4 no más bueno 4 derribo que ya te has derribado perforante 1 y brutal 1 como tú tienes tú tienes blindaje 5 puede ser no sé si me has hablado porque estas estas blindaje 5 yo no yo tengo armadura pero o dices el tag el tag el tag claro tú estás dentro del tag vale vale pues el tag te digo hola no sé por qué blindaje 5 vale blindaje 5 no te hace nada pero la complicación la vamos a utilizar de manera que caes al caer caes encima de otra mina vale y tampoco te hace nada perfecto porque no llega a atravesarte el blindaje así que bueno después de estallar todas las minas hay gente a ganarse la nieve voy a intentar recomponer el tag y levantarlo espérate tiene tiene perforante uno eso significa que te quita te quita uno del blindaje entonces te entran los efectos te entran los efectos que brutal uno que brutal uno es que por cada efecto que entra te hace dos de daño dos de daño en la estructura vale pues se va hasta ese ok un poco más guillado te levantas y ahora no parece que vayan no parece que exploten más minas mientras vas ahí andando estás metido en esa en esa neblina blanca y negra y llegas hasta me imagino no sé dónde quieres ir tú yo te digo que tú a mí me parecía que estaba siguiendo el curso del aterrizaje de la nave ¿no? sí o quieres ver la mina en general no, no, no doy una vuelta siguiendo el surco ese de la nave los encuentro si se ha aterrizado si se ha estrellado lo que sea yo mientras tanto eso mientras sigo con la ruta avisó Jumbaba tenía razón hay minas las he encontrado y deshabilitado con éxito guay me alegro mucho ten cuidado y bueno menos mal que eran 2-5-N menos mal que ibas dentro de un de una armadura con patas nosotros hemos encontrado que hemos encontrado 3 cadáveres y parece que se han matado entre ellos parecen cadáveres de la nave que se estrelló es todo muy raro voy a revisar a ver si encuentro los restos en la nave y pero que llamaré al mech al tag para que haga patrulla por aquí fuera y nos avise en plan torreta y entre dentro a alcanzar ok bueno pues llegas hasta hasta un sitio que es donde se vislumbra un poco que puede estar ahí la nave entre todos esa neblina los interminantes campos blancos de nieve y hielo son interrumpidos por un largo rectángulo fundido en el terreno compacto una amplia rampa de manto de nieve cuidadosamente preparada desciende hasta el lugar donde reposa la OS Arconte o sea tendrías que bajar con la rampa y ahí estás viendo la nave que vamos que se ha quedado ahí que digamos que los mineros han preparado un poco para poder acceder a la nave y todo eso y ayudarla o asistirla y todo eso hay gente por allí no hay nadie yo me imagino que estás viendo entre todo entre todo esa negrura y todo con tus luces y todo y no no ves a nadie quieres bajar la plataforma y llegar hasta la nave o te vale voy a bajar porque se lo voy a decir a esto Jumbaba Dimitri he encontrado la nave es el Arconte estado estrellado el Arconte es reflejarme la memoria no me dice nada ese nombre al mismo o si me lo debería de decir la nave que había caído aquí ¿no? es la nave de Mototrónica que se estrelló aquí si pero que no sabíamos que se había estrellado aquí en una nave hasta que cuando llegamos que la misión inicial no sabemos que se había estrellado aquí en una nave claro porque pasó después de que cortara las comunicaciones y que el nombre de la nave de Arconte a mí no me dice nada ¿cómo que no te dice nada? ¿te dice lo que dijo lo que dijo que no sabes si esa nave es una nave mítica ni tiene una historia detrás que no sé nada de eso es que me suena mucho ese nombre y tiene que ser de otra partida el Arconte ese nombre de la partida madre mía ¿no suena de alguna partida? sí la que está jugando sí la que estamos jugando ahora vale y yo diciendo ¿y por qué me suena el nombre? ¿y por qué me suena son las horas? son las horas ¿y por qué me suena el nombre? ¿y por qué me suena el nombre? y yo revisando mis notas pues no lo tengo apuntado el Arconte es la nave que se llevaba que hacía los traspasos a Yu Jing a Shentang y Yutang de las cosas que cogían aquí es la nave que venía aquí de vez en cuando y en fin que ha tenido un accidente y ya está en principio de la compañía de Mototronica voy a bajar del traje e inspeccionar la nave ¿es seguro Cincos? ¿en el traje estás seguro? sí pero el traje no lo puedo meter en la nave pero hace más frío que cazando pingüinos ten cuidado Cincos te doy cuidado te recuerdo una función del tag lo puedes controlar a control remoto con hacke por si lo puedes conectar lo iba a hacer lo iba a hacer pues voy a acercar el tag a la enteada lo más posible a la nave incluso que llegue un momento a andar casi en cuclillas o de rodillas bajando la cúpula para dejarme justo a la enteada y voy a te explico lo que ves antes de llegar a eso la suave forma de flecha del arconte está marcada por numerosos rajuños y arañazos del accidente con varios desgarros largos en forma de garra en su casco exterior gris metalizado nada se mueve y ningún sonido más allá del desplazamiento de la nieve y del y del viento circundante llega a tus oídos el compacto interior de la nave contiene dos cubiertas y un puñado de áreas separadas que se dividen por función y propósito la parte delante de la nave contiene espera te das cuenta que ha pasado sé de la música ha dejado de nevar también controla los elementos vale también te das cuenta que el que todo el casco tiene como cada vez tú lo ves según te vas acercando tiene como unas venas como si como unas venas que palpitan como si tuviera pero que eso no pertenece al casco como si algo lo recubriera y fueran ahí como unas estructuras unas ramas unas ramificaciones como en forma de venas de un color grisáceo oscuro que están ahí palpitando como si estuviera viva la nave pues esto es bastante este año ¿no? Sí, mucho Voy a analizar esas marcas que tiene el casco a ver si veo que lo puede haber hecho incluso hasta paso la garra de mitad a ver si engancha con las con las marcas que tiene el arconte Pero entonces te subes al TAC otra vez No, en principio no me bajé de momento de momento no me bajé me he acercado a la nave veo todo eso y desde el TAC analizo eso No parece nada que hayas visto hasta ahora sabes lo que te he explicado lo envuelve todo y parece que todas esas ramificaciones van hacia adentro por diferentes conductos ¿sabes? no o sea si hay un agujero por ahí se meten no tienen por qué ir por la puerta y cuando coges las garras del TAC y haces así se separa y salen chispas chispas como de electricidad o sea es como si fuera una cosa viva pero con electricidad al mismo tiempo una especie de biotec no sé cómo llamarlo biotecnología y sí chicos esta nave está viva ¿cómo viva? no lo sé pero es la sensación que tengo es como si 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 tuviese conciencia sintiese no sé es muy este año ¿cómo que cómo va a servir de la tecnología? si pudiese ponerte una cara ahora y me la vieses si quieres tú la que tengo yo ahora esto de Aliana no pasa mientras estáis hablando vosotros que estáis en el comedor oís que el elevador baja es decir vosotros estáis arriba habéis subido unas escaleras y el elevador que está aquí al lado que no sabíais si había un ascensor o no pero por lo visto lo hay porque oís como hace se cierra las puertas y hace y se aleja y baja vale y aquí lo vamos a cortar creo si queréis sí ok o seguimos un poco más no sé hasta una ¿para ir cortando ya? ¿o no cortamos ya? vale pues lo dejamos aquí entonces vale pues hasta aquí la segunda sesión de la caída del Arconte continuaremos nos vemos el próximo día así que espero que os esté gustando gracias a los jugadores gracias al al master y nada pues nos vemos en la próxima sesión así que un placer y hasta luego hasta luego chao chao chau chau chau